Atención, les dije que había nuevos luchadores y este que vamos a presentar tiene un físico extraordinario una potencia increíble, velocidad y fuerza al servicio justamente de esa potencia Nació Cuba, lleva a La Habana en su sangre con el son, con el ritmo de la salsa caribeña y de todo Cuba una tradición familiar, tiene tatuado un dragón en su espalda Señoras y señores, con la salsa en la sangre y los mojitos encuestas llega desde Cuba, Ricky, Ricky Dragones Sí señores, ahí está, Ricky Dragones señores Qué presentación Leo la de Ricky, allí está, saludando a su público que lo acepta de una, porque lo ha vendido como nunca Ahí está Ricky Dragones, un hombre alto, un hombre de gran porte Buen peso, pero para esa data, mi amigo y querido Waldo Principio Aquí está Dragones, nacido en La Habana Metro 80 y 905 tiros Y en ataque favorito, el golpe de fuego Bienvenido Ricky, bienvenido Maestro E, mucha suerte, felicitaciones Gracias por estar aquí en este torneo y que la pases bien Bueno, gracias a la gente, gracias a Argentina y gracias a 100% de lucha Muy bien, podemos mostrar el dragón, por favor, pónganse de espalda Maestro Fíjense ustedes, ese dragón, tradición familiar De los dragones cubanos, todos tienen un dragón tatuado uni en la piel Increíble, increíble Increíble Gracias para ver el video